Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Tenemos ahora actualización informativa y vamos a hablar de este trabajo que ha realizado nuestra compañera periodista Carla Mejía en Xuchitepeque, en donde ha logrado conversar con familiares de personas que se han visto afectadas precisamente con esta enfermedad neurológica aguda. Y de hecho, el pasado sábado, un niño de ocho años, estamos hablando de Edwin Casía, lamentablemente falleció. Y ahora pues tienen actividades dentro de todo este protocolo que se realiza. Así es que vamos de inmediato con Carla Mejía, que nos tiene actualización sobre lo que se vive allá en Xuchitepeque. En este momento estamos escuchando el rezo que hacen en la casa de la familia Casía Barco. Aquí jugaba el niño Edwin Casía Barco de ocho años. Se mantenía tranquilo cuando de pronto comenzó a sentirse mal. Tenía un hormigueo en los pies, empezó a sentir que no respiraba y la familia tuvo que acudir al médico. Tenemos al tío del niño para que nos cuente un poco cómo empezó él a sentirse mal, qué malestar tuvo para que ustedes tuvieran que ir con el médico. Pues la mera verdad que la única enfermedad que comenzó con él, comenzó con que le dolían los pies. Me dolían los pies, decía, nosotros estábamos servicio en la iglesia y decía que le dolían los pies. Y así comenzó ya en la noche, comenzó a guardarse los pies y todo. Y al mismo tiempo va que miraba cosas malas y todo eso. Y lamentablemente que la mamá no tuvo esa paciencia de llevarlo y esperar que lo sacáramos con un hermano adorador, buscando las cosas de Dios, no que ella más se acudió con el médico y lamentablemente ya estaba con el médico. Yo no firmaron los papeles, todo. Y los médicos no quisieron recibir los tres médicos privados. Y hicieron... ¿Tuvimos que acudir al nacional? No tuvimos que acudir al nacional. ¿Cuánto tiempo tardó ahí hospitalizado? Tres días nada más. Tres días. Ajá. Tres días, dos días enteros y ya el otro día amaneció y amaneció muerto. Ajá. Y lo que yo no estaba de acuerdo porque otra vez lo pudimos encontrar, lo tenían embrocado. Yo no sé por qué ellos embrocan a los niños. Y me dijeron otras personas que cuando los médicos embrocan a los niños es porque al niño ya no le encuentran ellos qué hacer. Mejor lo que hacen es tratar la manera de que ellos no le encuentran, no le encuentran. Pues se ha oído en varias, ¿verdad? Que ellos son los que hacen eso y lamentablemente no quisimos. ¿No les dieron diagnóstico a ustedes? No nos dieron nada, no nos dieron ni una información, ni una información nos dieron y eso lo decimos nosotros que solo nos dieron nada más. Preguntamos y preguntamos varias veces y nunca nos dijeron qué es lo que él tenía. Ustedes saben si el niño días antes había consumido pollo, vemos el río, no sabemos si en algún momento por jugar él pues trago agua o algo que pudiera tener que ver. No, 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 él no. Un día antes él estaba jugando y él casi no va en el río, más se va en aquí en la lucha. ¿No salían de casa ellos como para participar en alguna actividad así? No, él no, nada. No habían salido, solo en la casa. Y han estado, yo soy testigo porque como aquí me mantengo yo trabajando y yo veo. ¿Edwin estudiaba? Sí, estudiaba. ¿Él ya iba a empezar a estudiar? Él ya iba a empezar a estudiar ya esta semana, ya esta semana iban a comenzar a estudiar. Él iba a comenzar a estudiar el tercer grado de primaria. Tercer grado de primaria, ok. Me imagino que era un niño con muchos sueños, era juguetón. Estaba contento que ya iba a realizar nuevamente los estudios y él ya estaba hablando con la mamá que él quería una mochila nueva, así como le habían comprado a los demás hermanos, él también lo quería. Y le dijeron que sí, no había ningún problema, que cuando iba a comenzar el estudio le iban a comprar el maletín que él quería. Él estaba ansioso de comenzar nuevamente los estudios. ¿Le gustaba estudiar? Ajá, le gustaba estudiar porque a pesar que era más pequeño de mi varón mío, pero él le llevaba más estudios que el mío y a pesar que el mío era más grandecito. Ajá. ¿Decía algo como que quería ser de grande? Pues él, sus intenciones de él decía que cuando estaba grande quería ser así como está el tío, graduado, mecánico. A él le gustaba mucho porque miraban de lo que hacía el tío, desarmaba motos, desarmaba carros y a él les gustaba a ellos. Y decían ellos que cuando eran grandes ellos también lo iban a hacer. Muchos sueños que no se cumplieron, sentimos. Que ellos tenían, pero nadie sabe, ¿verdad? Así que el destino de cada quien va. Tampoco le podemos echar la culpa, a nadie le podemos echar la culpa. Solamente pedirle la elección, la fuerza a Dios para que nosotros seguiremos adelante, a luchando por los demás que han quedado. Por supuesto. La mamá del nene está en una situación tan complicada. Está muy mal, pues ni siquiera ahorita está participando en el rezo doña Eusebia porque se encuentra con una depresión muy grande. Su hijo se murió, su hijo más pequeño de los tres que tenía y para ella pues está totalmente desconsolada. Por eso es que hemos hablado con el tío que se ha encargado de estos niños porque el papá de ellos, él está viviendo fuera del país luchando por ellos. Y por eso es que para ellos ahorita la situación es muy difícil. Pero vemos acá el rezo que se está realizando para este niño de tan solo ocho años que según se confirmó por parte de las autoridades murió por esta enfermedad neurológica aguda. Regreso al estudio. Bueno, muchísimas gracias Carla por trasladarnos esta información y vale la pena pues rescatar algunas de las digamos anécdotas y algunos detalles que nos daba a conocer el tío de este pequeñito que lamentablemente ha perdido la vida. Y en este caso pues hablamos que su enfermedad duró muy poco porque él inició, sus primeros síntomas fueron dolores en sus pies, dolores muy intensos. Y cuando llegó al hospital estuvo únicamente tres días hospitalizado hasta pues que lamentablemente este pequeñito perdió la vida. Un niño de ocho años, Edvin Casía. Este pequeñito que lamentablemente pues ya se diagnosticó por parte de los galenos que definitivamente fue debido a la enfermedad neurológica aguda que está afectando sobre todo en ese sector del país, estamos hablando de Xuchitepeques. Por supuesto que se continúan con todas las investigaciones porque cada caso está evolucionando de una manera pues distinta. Cierto, hay ciertos elementos que son como un denominador como este tipo de dolores, dolores en las articulaciones, dolores en los pies, diarreas, algunos vómitos incluso, como si fuera una intoxicación. Pero ojo, si se tiene algún tipo de estos síntomas, de inmediato hay que acudir al médico para ser evaluado y pues de esta manera iniciar con tratamientos. Ahora bien, importante también seguir todas las recomendaciones que ya las autoridades nos han dado y que no se tienen que dejar en saco roto. Estamos hablando precisamente de cocinar muy bien los alimentos, desinfectar cualquier alimento que se tenga. Recordemos que a veces pues por las carreras tal vez no se lavan bien las verduras, las hortalizas, pues hay que tener bien lavados todos los alimentos y pues al comprarlos pues asegurarse de que estén bien consignados. Lavarse las manos frecuentemente, no solo cuando vaya a cocinar o al salir del baño, sino pues a cada cierto tiempo mantener las manos limpias. Y ojo, porque se están viendo afectados niños, personas de la tercera edad, e incluso personas que presentan algún tipo de enfermedad, pues como lo que ya se ha dicho, digamos enfermedades ya que han obtenido anteriormente. Así es que por favor a seguir todas las recomendaciones, estar bien informados de la manera oficial para evitar pues complicaciones.